Amorcito cielo Amorcito pena Amorcito el tiempo Traga lo que esperas Avesilla vuela Canal manantial Flotan ropas mías Quiero escapar Vaya amorcito va Trico le voy a dar Vaya amorcito va Luego se va a olvidar Amorcito nube Nubecita fiera Mi querer no quema Tu alma desera Avesilla vuela Canal manantial Flotan ropas mías Quiero escapar Vaya amorcito va Trico le voy a dar Vaya amorcito va Luego se va a olvidar Vaya amorcito va Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.